El cantante Asher, estrella del Rissiman Blues, afirmó este jueves que su actuación será recordada por millones en el espectáculo de tiempo medio del Super Bowl del próximo domingo. Hice este momento para compartirlo con el mundo, para que todos hablen de mi show en Las Vegas. Ofreceré lo mejor ante más de 60.000 personas en el estadio y con suerte golpearé a otros millones de personas que lo verán alrededor del mundo, afirmó el intérprete. El ocho veces ganador del Grammy será el protagonista del espectáculo del Super Bowl, que jugarán los campeones Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers, un evento que se celebrará el próximo domingo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, con capacidad para 65.000 aficionados. Asher, quien en 2011 tuvo una participación en el espectáculo del Super Bowl como invitado de Black Eyed Peas, Grupo Estelar, reconoció la trascendencia que le dará a su carrera aparecer en este evento.